Solo Leveling, el anime que te enseña que si eres débil y nadie te aprecia, solo debes hacer ejercicio y crecer 10 centímetros para que empieces a ser notado por el mundo, y una chica te pasa su número. ¿Ser buena persona? ¡Puf! ¡Eso no sirve! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Ha sido muy curioso y divertido al leer los comentarios de la gente sobre lo que les ha parecido Solo Leveling. Es como si hubiera regresado al 2010 donde todos los que comentaban éramos puros fans de Dragon Ball y Bleach con 14 años y acceso a internet. ¿Cómo que Solo Leveling va lento? ¿Cómo que el dibujito de un país extranjero es despreciable por ser un dibujito de un país extranjero? ¿Es que no se vieron Ratatouille y no aprendieron la lección de que un buen producto puede venir de cualquier lado? Como seguramente también lo despreciaron por no venir de Japón. Vamos a ver, para empezar estoy al día con el anime, capítulo 7 a la fecha. Ni siquiera he tocado el manhwa, pero sí lo haré porque justamente historias así son mi jump. Y los argumentos para criticarlo se me han hecho ridículos. Todos, empecemos por el hecho de ser un manhwa, porque no ver algo por su origen y formato es la misma tontería que ha evitado que mucha gente vea anime y que un otaku tenga ese complejo es simplemente cómico y ridículo. ¿Decir que va lento? ¿Será que hay personas que se están acostumbrando a los isekais donde el prota tiene una habilidad rota desde el inicio y le gana a todos de un golpe o algo así? ¿No pueden ver a alguien simplemente esforzándose para subir de nivel? Mencionaba lo de Bleach y Dragon Ball porque en ese tiempo yo tenía claro lo que quería ver. Buenos madrazos y destrucción sin parar. Literalmente así llegué a la friki plaza a pedir que me recomendaran animes. Y ambas cosas me llevan a One Punch Man, un webcomic terriblemente mal dibujado donde el prota está roto y gana de un golpe, siendo obviamente esa tira de las cosas genéricas que hay ahí fuera y que realmente aportan entre poco y nada al mundo del manga y anime, y también del viejo estándar que se usaba. Bleach es súper entretenido y tiene buenísimas peleas, pero no nos vamos a poner a defender el argumento de los poderes de Ichigo porque a estándares actuales es indefendible. Aquí la cuestión es, ¿sólo Leveling existiría con esta calidad si no hubiese existido antes Sword Art Online? Alguien me comenta seguido que hable mal de Kirito, pero pues la idea siempre es tener perspectiva. El tiempo es lo que da, ver la imagen más amplia. Sao no es lo que vayamos a estar comparando con Evangelion en calidad o con Shingeki no Kyojin, pero tiene su calidad y cumple su chamba. Cada piedra para construir el camino hace que todo vaya inspirando mejores trabajos. Ya si un genio la rompe con una obra maestra, pues aleluya. Solo recordemos que Jujutsu Kaisen no existiría sin las inspiraciones de Bleach y muchos otros animes que no eran ni remotamente obras maestras sin fallos narrativos. ¿Qué le voy a criticar a solo Leveling en 8 capítulos? Si ha hecho un buen trabajo presentando su mundo. ¿Qué es una mazmorra? ¿Cómo funciona? ¿Lo que se puede esperar de ellas? ¿La forma en que el mundo ahora se rige en base a un cambio tan grande? ¿Las motivaciones del protagonista las de un random para que su muerte signifique algo? ¿Cómo el protagonista va cambiando su mentalidad y saber que para bien o para mal le está funcionando? ¿Qué hay que criticarle? Ya cómo se desarrolla después es otro tema, pero a día de hoy me parece un ridículo no estar satisfecho con lo presentado. Todo incluyendo la grandísima calidad de animación y dibujo que se cargan. A1 Pictures realmente mantiene el prestigio en ese aspecto con sus animes. Esta crítica no va sobre la calidad de solo Leveling, sino que remarca que hay veces que hay grupos de gente que no tienen nada mejor que hacer o simplemente son ignorantes de la vida y ya tienen deformada la mente por los gustos raros que tengan. Para mí, ser un purista en cualquier género o arte lo único que provoca es limitar la mente y no disfrutar todo lo que hay disponible. Porque aparte, los auténticos artistas siempre disfrutan de todo, porque casi siempre hay algo para aprender en cada historia. Ya quisiera el 99% de los animes ahí fuera estar tan bien trabajados como la animación y dibujo de solo Leveling, aparte de tener buen tacto para presentar el mundo que los rodea como lo ha hecho. Por eso quería meter a Sao en la conversación, porque se diga lo que se diga, es importante su existencia viendo con perspectiva el pasado del anime. No todo tiene que ser obra maestra, y no solo las obras maestras inspiran a grandes obras. No olviden suscribirse, comentar que más les gustaría ver en el canal, unirse como miembro si gustan apoyar y tener poder de votos sobre el contenido futuro. Todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva el canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias!